En la clase obrera, en los campesinos, en la gente de los barrios y en nuestra militancia, camaradas, están las fuerzas y están las reservas que nos servirán de combustible para poner en marcha la maquinaria que ha de mover las edificios de nuestro lado. Vamos a expresar nuestra solidaridad con el presidente Chávez en este proceso de recuperación que se viene dando, que viene avanzando. Esperamos su total, su pronta y total recuperación para que siga a la cabeza, a la vanguardia de este proceso, para que sigamos avanzando en este proceso de liberación nacional, en esta fase de la batalla, la fase electoral, donde sabemos que el presidente Chávez seguirá trabajando, seguirá impulsando esta campaña como lo ha venido haciendo, como se ha venido dando a nivel nacional, como se ha manifestado esta solidaridad de nuestro pueblo, igualmente en casi todos los estados del país, con esas grandes movilizaciones, esas grandes manifestaciones que se han dado, en apoyo a su pronta y total recuperación y el Partido Comunista de Venezuela quiere expresar sus deseos porque el presidente Chávez esté prontamente, ya recuperado, totalmente recuperado, y sigamos impulsando las tareas que hoy nos impone la revolución bolivariana, la revolución venezolana. Igualmente, como ustedes saben, hoy se cumple 18 años de la liberación de esos soldados valientes que insurgieron contra los gobiernos entrevistas del periodo oligárquico burgués, contra los gobiernos adeco copellanos que entregaron las riquezas del pueblo venezolano al imperialismo, que entregaron la soberanía de nuestro pueblo al imperialismo, y por supuesto hubo esa insurgencia, esa rebelión de esos soldados jóvenes, ese 4 de febrero, que luego fueron apresados, y por supuesto hoy se cumple 18 años de la liberación de esos valientes soldados. Igualmente queremos señalar aquí, nos podemos darles señalar el papel que jugó el Partido Comunista de Venezuela para incidir en ese momento en la liberación de estos soldados, de estos jóvenes soldados, entre ellos el presidente Chávez, ese papel que jugó el Partido Comunista, cuando en su momento planteó la necesidad de la liberación de los soldados, cuando le planteó al gobierno de Caldera la necesidad de impulsar una política más allá de la agenda neoliberal, de romper con el bipartidismo que venía azotando a nuestro pueblo, y es parte de la política que impulsó el Partido Comunista en su momento, y que por supuesto, aunado a todos los esfuerzos y la fusión que se dio por parte de sectores revolucionarios, democráticos, antiimperialistas, se logró la liberación de estos jóvenes soldados, entre otros. Así fue, 18 años de esa liberación, hoy seguimos avanzando en el camino de la liberación nacional, seguimos avanzando en esos principios, en esas banderas, que se levantaron en su momento, que el Partido Comunista ha seguido levantando y que seguirá levantando, por un camino de soberanía plena, por un camino de la verdadera independencia, sin la dominación por parte del imperialismo, y seguro estamos que nuestro pueblo seguirá caminando, seguirá afianzando victoria tras victoria, se demostrará este 7 de octubre, con la contundente victoria popular, en la cual estamos trabajando todos los factores que impulsamos este proceso revolucionario, y seguro estamos de que así será. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!